Y también porque Bárbara siempre me reclama que cuenta eso, ¿no? Que soy una estrella, entonces siento lindo cuando me lo dice y por eso me puse las estrellitas el día de hoy. Oye, ¿y pensábamos que te iba a ir a la casa? Por favor, ¿ahora sí? Pues, todo puede pasar. No sé, es que, ay, no sé qué decir. Sí, 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 todo puede pasar. Todo puede pasar y a lo mejor sí, porque ya estoy listo para que la gente me vea de que hasta cuando hago del baño. ¿Sí? Sí. Pero, ¿la detrás es medio por la de la cama? No, México, bebé, siempre con México y pues ya saben que me encanta varias de las personas que sé que van a estar. O sea, como ya está. Hay cositas, hay cositas que sé que ya saben que soy un chismosa, entonces también indagué y cool, cool, cool. Hay buenas propuestas. Oye, ¿cómo ven a casa los famosos de estos momentos? Está fuerte, ¿no? Empezó fuerte. Siento que empezó, pues, o sea, se me está besando la divasa con la otra persona que mejor ni mencionamos. Entonces, qué fuerte de romance. Lesslie ya la semana ya está llorando como si estuviera ya dos meses allá adentro. Imagínense, Wendy lloró hasta el final y ya está llorando. Ya está acá en la... Oye, ¿pero cómo ves justo esto de Alfredo Adame que se besó con la divasa y luego hubo un play-play con las mujeres de que sí es muy... Ay, qué delicado, la verdad. Siento que es de esa gente que mejor aún hay que pasarle de ladito y hacerles, o sea, desapercibidos, o sea, marcar la indiferencia, porque no, 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 de verdad. Qué terrible, qué terrible, qué terrible. ¿Pero es que se está colgando del personaje de la divasa? Pues yo creo que como obvias, por obvias razones de otras casas, claro que ahorita todo el mundo se va a colgar de la comunidad y es muy triste porque justo es eso, ¿no? O sea, en el mes del orgullo todo el mundo se pinta la bandera, pero a que apenas se acaba junio y se olvidan de nosotros. Entonces, pues bueno, yo creo que la gente se va a dar cuenta porque no todo el tiempo pueden usar una máscara allá adentro. Me encanta, bebé. Sí que se ven. Claro, bebé, contenido, contenido. ¿Es un de los futuros o nada más que es cosa de monedas? Pues es que no sé, o sea, no conozco tanto a Rodrigo y no sé los gustos de la divasa, pero creo que se ven romanticados, pero creo que alguien más le está haciendo masaje a la divasa, ¿no? Entonces, pues que se vea quien se quiera dar, que disfrute. Yo tampoco podría estar tanto tiempo allá adentro sin el calor de un hombre. ¿Qué dijo, bebé? ¿Qué dijo? No, que no es mujer. Pues como el chisme pasó a medias porque no sé si lo que me están diciendo fue lo que dijo, ¿no? Tengo que preguntarle a Wendy el chismecito. Lo que pasó fue que Adame atacó nuevamente a Wendy Guevara por su género y puso en tela de juicio que ella también sea una mujer. Pues repito, que tengo que platicar con Wendy para que me cuente el chisme porque no la veo desde que habíamos dicho que íbamos a hacer una canción, entonces ahorita estamos justo haciendo la canción y puede que de una vez, digo, aprovechando que me están soltando esto, que en la canción le tiremos, ¿no? Me encantó. Incluso Wendy dijo que le iba a poner unos guamazos. Ay, ¿por qué? Si se van a pelear, ¿qué se peleen? Ahí yo meteré la uña si puedo. ¿Pero qué te dicen que es delicado en general que siga pasando este tipo de dificultades? Sobre todo hoy en día, no, o sea, en pleno 2024 ya, o sea, porque antes decíamos 2023, 2022, 2021, o sea, en pleno 2024 que siga sucediendo, qué terrible, pero pues es lo mismo, no volvemos a lo mismo, que por obvias razones de lo que está pasando ahorita todo el mundo se va a aprovechar de mi Wendy para colgarse y aprovecharse, pero ella está súper concentrada en su trabajo, entonces me fascina verla. ¿Y ya nos vas a decir quiénes son los consumidores de la Cata y con un segmentito? Todo puede pasar, todo puede pasar, no sé. Pero es chismesito y hay algunos confirmados. Pues entre algunas personas lo hemos platicado y vamos a ver si vamos todos en bola o qué. Porque como también preguntarte qué tal hubo de cierto pues que te habría vetado Shakira para una colaboración y que hasta te había bloqueado, ¿fue cierto? ¿Fue peinido? ¿Qué pasó? ¿Cómo? O sea, ¿otro chisme? No, no entendí. Que le habrías propuesto a Shakira una colaboración y que te había bloqueado de las redes sociales. ¿Yo Kuno o Kuno Becker a lo mejor? ¿Tú Kuno? No, Bebeni, yo sabía, no, pues es mentira, chisme falso. Chisme falso. No, 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 no. Me voy a enterar. ¿Tú no quieres facturar con Shakira? No, pues me encanta Shakira, la amo y me fascina y todo, pero pues o sea, ve mis TikToks cuando bailo con ella y todo. Bueno, cuando bailo para ella, ay, me encantó. Pero no, no sabía ese chisme, bebeni, no, no, me estoy bloqueado. Gracias, Héctor. Kuno, muchas gracias. A Bebe, muchos, si me hubieran señalado como Brasco, ¿tú te podrías decir al respecto de esto? Porque ha, no está retrasado a Wendy, la ha insultado y también duda de que Magali juega sus parejas con mi familia que es hombre. Mira, la verdad es que no te voy a mentir, como no me mencionan en esos chismes, no me meto a ver el chisme, entonces no sé, no sabría, simplemente, pues si se está metiendo con mi comunidad, simplemente es una persona que no está en mi vida y que no quiero tener presente mi vida y ya no, o sea, pobrecito, simplemente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.